La regla que rige tu vida es la palabra de Dios. Ella es la única verdad que declara quien eres y cual es tu destino profético. Ella es la que establece que estás bajo un pacto de victoria y triunfo en el nombre de Jesús. Amén. En primera de Corintios capítulo 14 versículo 1 dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Todos debemos desear y desarrollar los dones espirituales, ya que son herramientas necesarias para hacer avanzar el reino de Dios, liberando a las personas, enseñando, evangelizando, sanando, siendo así servidores eficaces. Se nombra la profecía como un don muy útil y sobresaliente. Aunque hay personas que son llamadas específicamente a un ministerio profético, todos, de alguna forma, podemos profetizar. Cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, tendremos la unción que nos enseñará lo que necesitamos hacer y decir. Cuando nuestro corazón está lleno de las promesas de Dios, éstas van a fluir por nuestros labios, profetizando en cada situación lo que vendrá a nosotros. La palabra profética es, entre otras cosas, desatar lo que Dios quiere para nosotros. Nuestros labios siempre tienen que declarar proféticamente que las montañas se moverán, que la voluntad de Dios se cumplirá. Como cuerpo de Cristo, debemos obedecer y declarar su palabra para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida y se extienda hacia los demás. Oremos así. Padre Celestial, lléname del Espíritu Santo. Revísteme de unción, para declarar tu palabra sobre cada situación y ver así milagros y maravillas. Sé que la montaña de dificultad y enfermedad se moverá y tu perfecta voluntad se cumplirá en mí y en todas mis cosas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.